Que horas son mi corazón, te lo dije bien un momento Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué horas son mi corazón? que horas son mi corazón 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 Ladies and gentlemen, welcome to Indianapolis El tiempo es 6.45. Por favor, permanece con su seatbelt fastened y mantenga el luggage stowed hasta que el aeropuerto esté parado y el capitán esté parado el signo de fastened. Use caution para abrir los compartimentos de la abierta. Por favor, visitas Delta.com para todos tus necesidades futuras de viaje. En el lugar de todos nosotros aquí, Delta, gracias por ir con nosotros y teniendo un buen día. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Maragua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. Me gusta la mar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú.